Murciélagos día y noche. Escrito por Becca Hughes. El sol sale. Los murciélagos vuelven a la cueva. Es la mañana. Los murciélagos cuelgan cabeza abajo. Es la mañana. Los murciélagos están durmiendo. Es la tarde. Los murciélagos se están despertando. Es la tarde. Los murciélagos están dando vueltas. Es casi la noche. Los murciélagos están saliendo de la cueva. Es la noche. Los murciélagos están cazando insectos. El sol sale. Los murciélagos regresan a la cueva.